Cumbia Vengan cumbianeros al ritmo de Gabriela es mi cumbia bailar Vengan cumbianeros al ritmo de Gabriela es mi cumbia bailar Gabriela quiere soñar, Gabriela quiere gozar, Gabriela se quiere enamorar Gabriela quiere soñar, Gabriela quiere gozar, Gabriela se quiere enamorar Tócale, 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 ese bajito Y suénale, pero con un ritmo y sabor Y desde la Universidad de la Cumbia Los Revilla Vengan cumbianeros al ritmo de Gabriela es mi cumbia bailar Vengan cumbianeros al ritmo de Gabriela es mi cumbia bailar Gabriela quiere soñar, Gabriela quiere gozar, Gabriela se quiere enamorar Gabriela quiere soñar, Gabriela quiere gozar, Gabriela se quiere enamorar Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando al Mundo